Vamos a darle los buenos días también a mi querido Dr. Juan. ¿Cómo amaneces, doctor? Buenos días. Hola, hola, Carlita, ¿cómo estás? Excelente, pues feliz de saludarte. Aquí guardando la debida cuarentena y en cuanto me haga mi examen y todos salgamos negativos, ahí estaremos, si Dios quiere, ¿no? Yo creo que yo he pasado ya, yo no sé cuántas horas haciéndome exámenes, Carlita. Me he hecho como cinco exámenes en los últimos tres días. Bueno, yo ya me hice también varios, todos negativos, pero ya sabes, hay que seguir los protocolos de nuestra compañía para protegernos todos. Pero bueno, vámonos a los temas de actualidad, pero primero preséntanos quién nos acompaña el día de hoy, doctor. Así es, se unen a nuestra transmisión la doctora Yomaris Peña, médico internista y directora de Respuestas de Emergencias Médicas de Somos y el doctor Marlo Hernández Cano. Buenos días, ¿cómo están, doctores? Gusto saludarlos, buenos días. Excelente. Bueno, ahora sí. Concho, Juan, estoy oyendo tu voz y qué pena me das, tiene una garraspera usted, gracias a Dios, no tiene nada serio, pero, Concho. Tú sabes que se nos olvida que por ahí todavía hay un poco de gripe, ¿no? Pero gracias, gracias a Dios. Y los médicos también nos enfermamos, ¿verdad? Gracias a Dios, cuatro o cinco estudios llevo ya en los últimos días. Voy a desarrollar el problema de la nariz de tanto hisopo que me han hecho. Oye, pero qué importante lo que acabas de decir, doctor, porque así también no se nos puede olvidar que estamos en temporada de influenza, de gripe y muchas infecciones de invierno. Entonces, pero como seres humanos, nos da una garraspera y coronavirus. Uno tose, coronavirus. O sea, todo es el coronavirus. Por eso es importante estarse haciendo los exámenes pertinentes. Así que, bueno, nos alegra que estés bien, doctor. Vámonos, como les decía a los temas de actualidad, precisamente el presidente Biden, pues dio un discurso a la nación para hablar sobre este plan de contingencia en medio de la ola de incremento de contagio de Omicron, de coronavirus. Él dijo que habrá 500 millones de pruebas caseras disponibles gratuitas y aparte, pues reembolsarán el uso de otras pruebas caseras. Esto será efectivo a partir del 15 de enero del próximo año 2022. Y dentro de las medidas del gobierno de Biden también están crear nuevos lugares de pruebas alrededor del país. El primero será en Nueva York para Navidad, aumentar el apoyo a los hospitales que están faltos de personal y camas, expandir los centros de vacunación y las citas en las farmacias. Doctora Peña, las autoridades de salud dicen que habrá más contagios con Omicron que durante los picos anteriores de la pandemia. ¿Cómo podrán ayudar estas medidas que está implementando el presidente? Pues es importante porque antes no teníamos tanto acceso. Entonces, ellos se enfocaron en ver el problema inicial de la pandemia y cómo mejorarlo. Entonces, teniendo estas pruebas en nuestros hogares, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues desde que tenemos síntomas o estamos expuestos, en vez de salir a la calle y exponer a más personas, mantenemos esa cuarentena y nos chequeamos en casa. Entonces, eso es importante porque así tenemos un parámetro de si estamos infecciosos o no. Ya sabemos que el Omicron tiene 70% mayor de propagación o replicación con respecto a la cepa de Delta. O sea, 70% es bien alto. Por lo tanto, la gente se contagia más rápido. Entonces, estamos haciendo esto. Lo otro que a través de aumentando las camas en los hospitales, aumentando también el material que se necesitaba desde un inicio, como las mascarillas, como los gowns, que son las patas de protección, es ayuda a combatir el virus. Y asimismo, él está aumentando el personal médico, que ya sabemos que en muchos estados se necesita porque han aumentado los casos excesivamente. Entonces, yo creo que son buenas sus medidas. Me gusta también el hecho de que, a pesar de que Omicron está aquí, no estamos parando totalmente la economía, no estamos parando totalmente en el lockdown que hicimos anteriormente. Y esto, pues, estimula a que vivamos quizá una normalidad con el virus también. Doctor, voy a también mencionar que el presidente, entre las cosas que comentó, dijo que si se estaba vacunado y se seguían las medidas necesarias, se podría estar tranquilo en las fiestas navideñas. Pero mi pregunta, doctor Cano, ¿hasta qué punto, con o sin vacuna, la gente podría considerar un cambio en las reuniones familiares? Sí, bueno, lamentablemente, hoy en día no estamos protegidos contra infección con la vacuna. Eso lo teníamos al inicio, en que teníamos una protección contra infección de, vamos a decir, 80, 90 por ciento. Y los casos severos y una protección bien alta, más del 90 por ciento. Lo que estamos viendo ahora con Omicron es que todavía tenemos una protección. Si estamos con el refuerzo, se lo voy a repetir, si estamos con el refuerzo, que es dos meses después de la Johnson & Johnson o AstraZeneca, o tres a seis meses después de la Pfizer o de la Moderna. Si tenemos el refuerzo, estamos protegidos, vamos a decir un 80, 90 por ciento, contra esos casos severos. Pero la infección todavía viene casi como si no estuviéramos vacunados. No tenemos toda la data, pero tenemos que asumir que ese es el caso. Y eso es algo que me preocupa a mí. Y por eso es que no podemos bajar la guardia hoy en día en estas fiestas navideñas. Sé que todos estamos fatigados. Sé que todos queremos dar abrazos y besos a nuestras familias, pero tenemos que coger la precaución porque aunque sea más leve la infección, aunque tenga el refuerzo, hay ciertas personas de más alto riesgo que yo no cogiera el chance hoy en día. Tú sabes, Carla, que una de las cosas que a mí me hubiese gustado que el presidente Biden mencionara, que no lo mencionó, por lo menos yo no lo escuché, es que tenemos dos píldoras, una por Merck y una por Pfizer, que prometen bastante en términos de disminuir el tiempo que las personas están enfermas con COVID y también disminuir la severidad. Me hubiese gustado que se hubiese hablado sobre aumentar la producción y rápida de esas píldoras. No se mencionó. Lo que sabemos es que estamos en cualquier momento, esta semana o la próxima semana, en una aprobación completa y espero que distribución de estas píldoras en contra o antivirales en contra del COVID. Yo creo que eso es importante también, Carla. Y rápidamente, doctor, ¿cuál sería la diferencia entre esta de Pfizer con la de la farmacéutica Merck? Son similares, Carla. Son antivirales y son otra herramienta que vamos a tener. Las personas deben tomarlas en los primeros dos días, tres días cuando se enferman para disminuir severidad y el tiempo o la duración de enfermedad. Perfecto. Bueno, vamos a seguir informándolos de todo lo que surja con respecto a esta pandemia que, como decías, doctor Marlo, ya estamos hasta el copete, pero esperando que pronto pase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!